Ciencia y tecnología en 7 días, tu canal. El virus continúa luego de los esfuerzos que realizan los científicos y farmacéuticas con el fin de crear vacunas y soluciones a la enfermedad que azota por completo el planeta. Las autoridades y médicos aseguran que el coronavirus y su variante, conocida como Delta, podría llegar a ser tan contagiosa como el sarampión, además de lo pronto de su contagio. Dice la Biblia en Hechos 28.9, cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. Tal vez dejar de usar la mascarilla luego de ser vacunados no sea una muy buena idea, ya que algunos de los países que aplicaron a dejar de usar normas de bioseguridad ahora están viviendo las consecuencias del impacto de la variante Delta. Una nueva inquietud para el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que ahora aplican con la actualización de la guía sobre coronavirus, en la que se establecen de nuevo las recomendaciones, como el uso de mascarillas en las zonas cerradas, en lugares de aglomeración y alto peligro de contagio, aun si se encuentran vacunados o no. Aunque anteriormente se había visto posible dejar de usar mascarilla en lugares cerrados, para los vacunados ahora se plantea un cambio de postura, en donde se exige de nuevo aplicar las normas de prevención y sanidad, teniendo en cuenta que la variante Delta, con gran diferencia de las demás variantes, logra ser transmitida a personas vacunadas. Esto podría ser una clara y notable decisión por parte del Centro para Control en cuanto a la actualización de las normas, con el fin de evitar que las personas vacunadas puedan transmitir el virus a otras personas, inclusive a familiares no vacunados o que de alguna manera resultan inmunocomprometidos. Tan contagiosa como la varicela, se cataloga la variante Delta, rápidamente positiva, con alertas que aumentan a medida que los contagios son más notables en Estados Unidos. Esta variante de coronavirus se está convirtiendo en un dolor de cabeza para la ciencia, al mostrarse más grave y su contagio tan rápido y sencillo como la varicela. Ahora el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos trabaja para detener con rapidez el impacto de Delta, la variante del coronavirus, que hasta ahora se conoce como uno de los virus más contagiosos y rápidos, que se compara con el sarampión o la varicela, y que podría ser más rápida en su transmisión de persona a persona. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos están alerta, al igual con todas las normas que se aplican en los centros de control y prevención de enfermedades. En este proceso se realizó un análisis de los cuadros de rebrote más recientes ocurridos al inicio del mes de julio en alguna provincia de Massachusetts. El resultado fue el 70% de la población ya vacunada. Dice la Biblia en Levítico 26.16 Pondré sobre vosotros terror súbito, tisis y fiebre que consuman los ojos, y háganla anguisidera el alma. En vano sembraréis vuestra semilla, pues vuestros enemigos la comerán. El rebrote se relacionó a la cantidad de eventos en el verano, además de las reuniones en restaurantes y discotecas. En otro de estos casos, los contagios registrados fueron 346 personas vacunadas y 274 de los que presentaron síntomas leves. Las investigaciones continúan, y para la ciencia y el mundo científico, se es posible la llegada de una catástrofe ecológica y medioambiental. Aunque para muchas personas suena una idea descabellada, los expertos recomiendan qué hacer en caso de que el mundo colapse. Los efectos del cambio climático y la pandemia están sometiendo por completo a la humanidad, y es que los verdaderos resultados dependen de nuestras propias acciones, y el futuro de nuestro planeta está por completo en nuestras manos. Las predicciones y los cálculos científicos así lo determinan, teniendo en cuenta que es posible que varias amenazas medioambientales tomen fuerza descontrolada entre los efectos del cambio climático, que en este momento es uno de los fenómenos de mayor potencia. Como por ejemplo se han podido notar las recientes altas temperaturas en Norteamérica, como las lluvias y las inundaciones en Europa. Todas estas causas se agregan a la escasez de recursos naturales y la falta de fuentes de energía. La consecuencia sería que en distintos lugares, dependiendo su ubicación geográfica, tendrán que intentar subsistir en escenarios caóticos, aunque existen algunos otros lugares que podrían enfrentar de una manera más cómoda una crisis global. Esto dependerá de lo variable de los recursos energéticos, las condiciones del clima y lo abundante de su agricultura. Entre estos lugares está Nueva Zelanda, quien cuenta con un archipiélago volcánico tectónicamente activo, además de las garantías que ofrece para subsistir, también su riqueza natural y su agricultura, que es su principal fuente de producción. Como otra opinión, está Islanda, ubicado entre Norteamérica y Europa. Sería otra muy buena posibilidad para subsistir, además de su geografía y recursos naturales. Y es que es una isla volcánica con actividad tectónica en latitudes del Ártico. Sería por completo de seguridad, riqueza en cuanto a recursos energéticos, además de la pesca extensiva y nuevas técnicas agrícolas. Dice la Biblia en Levítico 26.16 Yo por mi parte os haré esto. Pondré sobre vosotros terror súbito, tisis y fiebre, que consuman los ojos y los hagan languisider el alma. En vano sembraréis vuestra semilla, pues vuestros enemigos la comerán. Algunas naciones del Reino Unido podrían ser específicas para ser habitadas, en caso de escenarios apocalípticos. En el caso de Gran Bretaña, sería una isla indicada para enfrentar duras situaciones climáticas. Con más de 270 habitantes por kilómetro cuadrado, la República de Irlanda es conocida en el mundo por su riqueza y tradición agrícola, apta para enfrentar una crisis mundial. Además de su buena condición climática, podría ser de gran ayuda para sobrevivir en tiempos difíciles y turbulentos. Otro muy buen lugar para enfrentar la crisis trata de Tasmania, capaz de crear energías renovables, además de sus fuentes hidroeléctricas. Gracias por tu participación, una gran bendición para ti y los tuyos. Recuerda tu opinión y participación en comentarios. Te invitamos para que sigas activo, para que te suscribas y compartas la mejor información en 7 días. ¡Tu canal! ¡Suscríbete al canal!